Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias De amores solos y olvidos En cada amante una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en mi almohada Ya no tengo de tu aniento El calor que acostumbraba Mi corazón ya deshecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noche de noches pasadas Cuando tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existen ley Ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores ¿Por qué soy un condenador? Mi amor No45 Si hay un condenador Mi amor Si hay un condenador Mi amor Si hay un condenador